Nico es un gran protagonista de la isla de las tentaciones y eso que no está haciendo nada, pero ver como Nico actúa bien y respeta a su novia, aun entrando en los juegos, han hecho que el público lo adore, pero le ponga la X a su novia Ruth, que todavía nadie entiende por qué está viendo situaciones que no le gustan nada, incluso amenazando de cortar la relación por lo inmaduro que es su pareja y por haber pasado unos límites que solo ella ve. La primera visita de Nico al debate de la isla de las tentaciones ha estado marcado por una confesión de Sandra Barneda sobre sus actitudes dentro y fuera del programa. Te voy a confesar algo, yo te vi como contenido, siempre te estoy viendo como contenido, le declaraba la presentadora. Recalcaba que igual las cosas cambian y que queda mucho de episodio, pero le quiso preguntar si todo esto es por Ruth. Nico ha asegurado que esa actitud suya viene motivada por cómo está actuando su novia en la República. Entró al programa pensando que ella era la mujer de su vida, pero al verla hacer ciertas cosas y decir ciertas cosas sobre él, se quedó muy asombrado, lo que le habría hecho dejar de idealizarla tanto. A la primera hoguera fui con ganas de verla, pero me llevé un chasco increíble. En la segunda vi cosas que no me gustaron, no entendía y no sabía qué camino coger. No la entiendo, me descoloca, decía Nico sobre lo que está viendo de su novia en el programa. Lo cierto es que queda aún en el aire el final de Nico y Ruth, aunque todo da a entender que la pareja se ha dado otra oportunidad. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.